bienvenidos a los foques sin censura el día de hoy con un ícono de la música hay muchas anécdotas que ni se acuerde este gran artista que nos brinda la oportunidad el día de hoy bienvenido farruco a república dominicana gracias porque por la bienvenida gracias república ya tú sabes que disculpen un poquito afónico pero vamos para encima y siento un culto con felipe y soporte me pasé de buca tú sabes que yo te conocí que creo con 16 años de edad aquí en república dominicana en punta cana se realizaron un evento creo que una conferencia de música urbana año 2009 2010 y tú eres un muchachito no sé si te recuerdas si me acuerdo eso fue la latin hop latin hop hay que averiguar el año ese dato lo vamos a buscar en breve latin hop qué edad tenías tú tenía como 17 años 17 años y cómo llegas tú a latin hop y si fue tu primera vez en república dominicana sí sí fue la primera vez como como artista había venido antes como turista más pequeño y mi abuelo me trajo una vez este me acuerdo que llegué ahí que la persona que manejaba para ese tiempo era socio de los organizadores de ese evento de latin hop y por eso fue que vinimos para promocionarlo o sea el producto que estaba sacando en ese momento y qué aprendiste pues fíjate ahí fue que empecé a ver lo que está pasando ahora la la unión de república dominicana con con pr del movimiento urbano todavía estaba crudito todavía no estaba no había esa costumbre de colaboraciones no había esa costumbre no había eso todavía recuerdo que coscuyuela estaba aquí arcángel también me recuerdo en ese momento el maestro omega estaba volado en su mejor momento llegó en helicóptero y la película la película completa cuando cuando viste esa película que pensaste no yo dije este es el tipo con el que hablar con el que hablar te lo acercaste o algo no no me dio no me dio no me dio bray chance de poder acercar pero el muchacho como tímido te recuerdo sí sí yo me da pena no me gusta me entiendes porque uno es artista también y a mí no me gusta como que sofocar me entiendes yo soy más yo respeto a todo el mundo por igual los inicios de los artistas básicamente la gente no no lo aprecia ni el proceso todo lo que tiene que pasar las horas de estudios las horas en avión cuando se van de gira países como europa que lo hacen en tren también en carros como fue el inicio estudio al inicio mío fue bien distinto a a lo que están viviendo estos chamacos hoy en día tú sabes que antes para pegarle un tema había que joderse y para promocionarse y lo mismo hasta para hacer gira porque no nos dan las mismas comodidades que nos dan ahora yo me acuerdo que la primera vez que yo fui a europa nos montaron una realidad que se llama vuel in si vuel in vuel in que es una línea de bajos costos eso es como un busito público eso es un avión es un avión me entiendes tiene limitaciones de equipaje si los asientos no se requieren hacia atrás y es el asiento que te toque y no hay asientos asignados y y las discotecas eran pequeñas súper pequeñas me acuerdo los clubs este salíamos de un show y era coger un tren para otra ciudad para después coger otro avión y era así cuando ya voy yendo que el que la cosa ha cambiado pues ya nos ponían otro tipo de vuelo los ya no eran club ya eran arenas me entiendes teatros más grandes que la cosa fue como evolucionando que si yo te cuento mi realidad a la de otros artistas que están ahora en su momento y que han salido ahora mi carrera fue como que tocando puertas y subiendo escalón tras escalón no es como ahora que cualquiera de estos muchachos meten un hit y ya son millonarios y súper mega famosos bueno que utilizan el instagram claro en viral en tiktok antes había que ir a los países con 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 los cd con los cd hacer entrevistas este con el famoso mediatur el mediatur ya eso no existe ya eso tú lo haces por instagram y ya así es ya con 17 años república dominicana un evento de música o sea yo estaba con una decisión de que iba a ser un artista pero en qué momento te nace ese lado creativo de que voy a trabajar música eso fue como a los 15 a los 15 yo quería quería ser artista y quería dedicarme a eso era para lo único que yo me veía que yo decía para esto es lo que yo sirvo porque la escuela no me concentraba tenía problemas en las clases me botaron de los colegios no encontraba más que hacer y la música era lo que me llamaba la atención que te influyó a los 15 años yo escuchaba mucho por ese tiempo a esto le falta del mundo a don omar un sillán del yankee tejo esas eran las estrellas y decía todo quiero ser como quien a los 15 a los 15 se creó ser como éstolo como don pues ahora eso eran los dos tipos que yo miraba siempre especial tenía éstor y don para farruco que era el ser como ellos pues para mí don tenía el talento y la habilidad de de todo lo que cantaba le quedaba bien porque todo lo que será del lón en que todo lo pega me entiende todo en donde quiera que se montaba era muy versátil y éstor pues esto tenía la calle más tenía el negocio y era productor y tenía mucha visión y mucha influencia y mucha influencia y yo dije yo yo tengo que yo quiero ser como estos dos tipos y los estudié los estudié y hizo una fusión de lo mejor de este lo mejor del otro y desarrollé el mío e hice un pupurrí como hace ahí y nació farruco tu primera canción te recuerdas mi primera canción realmente no me acuerdo porque grabé mucha grabé mucha pero tuviste la oportunidad de grabar en estudios profesionales comenzaste con el micrófono computadora con el micrófono de chatear la computadora en el closet de casa de uno de mis hermanos de toda la vida que se llamaba phantom y era el que me grababa la primera vez entonces que tienes la oportunidad de grabar en un estudio profesional cuando la primera vez que tuve la oportunidad un estudio profesional fue cuando hice con el difunto yadiel que en pan descanse chulería en pote fue uno de mis primeros temas y me acuerdo que lo hicimos un estudio grande yadiel fue el primer artista así ya con con cierta fama que te dio la oportunidad el primero fue ñengo 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 y cómo le llega a tu ñengo porque ñengo es de amor también de mi pueblo y pues conocíamos gente en común y nos conocimos por el primero primero fue ñengo después fue yadiel después de don omar que fue el que me presentó después trabajé con no antes de don omar discúlpame con baby rasti gringo wow todos iconos pero cuando conoces a don omar tú que hablaste ahorita de que hay influencia de don omar y héctor cuando conociste a don en qué condiciones lo conoces a nos dones donde estaba eso fue antes de de danza kuduro y hasta abajo y a don había tirado que un skin que fue uno de esos para mí uno de los mejores discos de los más que me gusta y él estaba viviendo en nueva york me acuerdo y ibas un tiempo para la isla y ahí fue que me junté con kendo con alex gálgola y ahí fue que conocimos a don que alex fue el que nos llevó para donde donde lo viste por primera vez que pensaste no yo dije pero yo me quedé friqueado porque tú sabes que es como vela jordan si uno juega baloncesto es como vela jordan me entiendes y en la música pues vela don él siempre tiene va a tener mi respeto porque que yo crecí escuchándolo me entiende y parte de de lo que es mi influencia en la música él tiene mucho que ver más fue mi padrino musical fue la persona que me presentó y a esto lo conociste a esto lo que no a esto lo conocí siendo esto el delgado y en la religión en la religión en la religión conocía esto y ese encuentro cómo fue fue también otra cosa porque quizás me me sentí raro porque no me encontré al mismo gestor que yo miraba me entiende era otra otra persona nueva renovada una persona dentro de la religión y pues no podía hablar de ciertas cosas con él que yo quería hablar no me atreví a tocarle el tema me entiende y pero fue fue cool porque lo conocí me contó varias anécdotas y no es lo mismo tú escucharlas de otra persona a escucharlas de del protagonista así es tu primer gran hit musical que tú entiendes que dice estoy pegado cuál canción mi primer gran hit yo creo que fue así internacional grande porque dicen muchas cositas pero eran eran locales de chile que fue la primera plaza que nos aceptó colombia pero así de hacer y mi primer hit que yo dije esto mundial no fue 6 am con jay balón ese fue el tema que como sobre esa canción esa canción es muy interesante se toca una una hora que es ya la hora como límite de un teteo de un bonche de la mañana esa canción verdad esa canción yo estaba en medellín de acuerdo y me topé con barbín de nosotros entramos en una emisora de radio no nos conocíamos y coincidimos y medio vamos a hacer un tema yo dije claro brother me encantaría porque barbín estaba arrancando en ese momento por lo menos lo que era medellín colombia barbín estaba pegadísimo y yo quería entrar a esa plaza para seguir expandiendo mi música y barbín me dice te voy a te yo me tengo que ir mañana pero regreso al otro día te voy a dejar mi estudio para que vaya en un estudio bien bonito y se veía todo medellín de un cristal la cabina se había tomado de y tu grabado y veía tomada única una musa única y nada es el tema yo hago monto el tema con me acuerdo esta vez que hay hemos y yo pero también y donde nace la idea era 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 en las seis de la mañana no el estudio el día antes yo había rumbeado me quedé con eso me entiende entonces al otro día esa fue la musa que me vino cuando cuando vi medellín la primera vez que yo a medellín grabo el tema al otro día llega barbín y se lo enseño le digo jose esto fue lo que grabé y jose se volvió loco con el tema lo montamos entre los dos lo terminamos yo me voy para puerto rico a ese tiempo vivía en puerto rico este y como a los dos meses me llama barbín que quiere lanzar el tema en su disco y yo le digo barbín sacalo en tu disco porque realmente yo estaba pasando por unas diferencias con el manejo anterior que tenía y no tenía contrato no tenía disquera estaba como que reestructurándome pero mi carrera estaba allá yo me estaba dando a conocer y le dije a barbín coge el tema mete mano mete mano haz lo suyo me pasa mi parte y ya y fue la creo que fue la mejor movida que hice porque universal lo lanzó como sencillo y usaron todos los cañones y fue el tema que me dio a conocer a mí y a barbín en el continente me entienden lo que es Estados Unidos, Latinoamérica ese fue el tema y que cambió luego de esta canción a nivel profesional cambió todo porque fue la primera vez que pude ir a unos premios yo nunca había ido a unos premios aunque llevaba tiempo el mainstream me conoció se me abrió la oportunidad ya con los promotores de radio, con la radio entonces ya yo tenía yo estaba haciendo otro tema que es el de Champoll el de Passion Wine me acuerdo que yo estaba con Fran en ese momento porque habíamos salido del manejo que teníamos y yo me quedo me quedo con Fran solo trabajando y no sabíamos realmente cómo se movía el negocio estábamos experimentando un aprendizaje pruebas y fallos veníamos de una mala experiencia y no queríamos firmar con nadie y decidimos hacerlo nosotros mismos y aprender y el tema que teníamos debajo de la manga era ese y yo le dije vamos a conseguir a Champoll conseguimos a Champoll a través de Rocham que es uno de los productores que conocí en Miami saludos a Rocham saludos a Rocham él monta a Champoll y ya yo tenía el tema ahí pero el tema era mío sin disquera y yo no sabía qué hacer de los mismos cuartos que hice con la fiesta de 6 a.m. todo lo que me busqué Fran se movió y conocimos a promotores de radio conocimos a relacionistas públicos y decidimos lanzar el tema independiente sin ningún contrato sacamos el tema las disqueras se volvieron locos me imagino y las disqueras se volvieron locos y ahí llegaron los contratos y toda la vuelta entonces ya cómo sigues tú qué estrategia continúa realizando entre tú y Frank que quiero saber cómo conoces a Frank y todo eso que se ha convertido en un supermanager qué estrategia siguieron realizando y cuáles cambios dónde apretaron y eso para seguir consolidando lo que es Marruco, la marca Frank yo lo conozco en Miami cuando llegué a Miami por primera vez y era el avalbero conocido porque me lo llevaron este muchacho recorte y yo tenía que recortarme y pues me lo llevaron y me recortó y vi que le gustaba la música y como él conocía de Miami yo no conocía a nadie no, y Marquelo Valveros que hacen buenas relaciones con muchos artistas productores hice buenas relaciones con él él conocía él se pasaba con el Cannes él conocía a mucha gente ya conocía a mucha gente en Miami porque él es de allá pues dije si me voy a quedar en Miami joseando necesito a alguien que me mueva aquí que sepa que conozca y me empecé a llevar bien con él llegó el punto que me sentía también con él que le dije vente conmigo para los viajes un amigo te enganché conmigo para los viajes y me asistía me ayudaba y a él le gustaba y fue creciendo la relación él ve la situación con el manejo que yo paso y él conoce a esa gente también pero se queda del lado mío y vio todo lo que sucedió cuando llega el momento que yo me quedo solo yo le dije Frank tenemos este número de booking empieza a coger las fechas tuyos no confío en nadie yo estoy solo y Frank compró un teléfono y empezó a coger las llamadas y íbano y tocábano y cerraba los shows ¿cuánto cobraba en ese tiempo? en ese tiempo me acuerdo cobraba como algunos 5 mil dólares como muchos por discoteca hasta que un día me dice vamos a coger la puerta de una discoteca nosotros vamos a arriesgarnos y cogimos una puerta de una discoteca ¿y cuánto hicieron? hicimos 25 mil dólares ¿25? 25 y ese mismo dinero lo usamos de mercadeo para el tema de champor hicimos el video con ese dinero o sea que fue a costillas récord como dicen aquí todo ha sido a costillas y yo vi la actitud en Frank más que el conocimiento vi la lealtad y las ganas de querer crecer y gocear y los ojos estaban puestos porque había mucho manejador con nombres tirándome para firmar y mucha disquera pero yo venía lastimado de un mal negocio ¿me entiendes? ya desconfiaba ya desconfiaba de todo el mundo y le dije a Frank vamos a hacerlo nosotros ¿qué es lo más que podemos perder? dinero no podemos perder más nada es el gran miedo de los artistas que lo engaveten y muchos artistas con mucho talento y potencial no hacen negocios con disquera o no lo hacen a tiempo por eso tú que estás un ejemplo tú tienes tu propia disquera carbon fibra de carbono en español ¿cómo es? carbon carbon fiber music pero tú estás bajo otra disquera Farruko como tal le pertenece a Sony y carbon me pertenece a mí ok ese es tu disquera independiente ese es mi disquera independiente que tiene a ver los artistas Larry Over todo eso Larry varios de los muchachos ok tienes un dominicano ahora firmado de esto tengo a varios productores entre ellos Tagueto ok entonces el manejo con la disquera ¿cómo es? porque hay muchos artistas muy talentosos también un ejemplo Maluma me imagino que está en Sony Romeo Tani Kiyan ¿cómo la cosa? ¿cómo? cuando cuando tú estás con una multinacional es bien difícil porque tienes un roster de artistas que son prioridad que están por encima de ti por ejemplo ¿a qué te llevo a decir prioridad? que quizá en su contrato la disquera recauda más de ellos que de ti por el tipo de negocio que tienen ellos quizá tú tienes solo una distribución quizá con ellos pues amarraron un 360 que va más allá contra el 360 va más allá de una simple distribución o quizá el artista que ellos le cogieron cariño en el momento y lo están viendo con punta de lanza que va a explotar aclárame esto o quien te lleva a hacer negocio también o quien te lleva a hacer negocio el que está adentro de la disquera pelando por ti exactamente ok entonces eso es bien corporate I do básicamente trabaja como una empresa no trabaja como una disquera en una compañía ven números no tanto la música ven números no ven la música no tanto la música pero vemos una libertad tuya porque te vemos grabando con los muchachos de aquí de República Dominicana que te agradezco muchísimo eso con otros países también tú tienes cierta libertad con ellos sí porque depende también del negocio que tú tengas y los resultados que tú le hayas traído a la compañía para que te den esa libertad es bien difícil cuando tú tienes una visión y la compañía tiene otra en este caso a mí me tocó demostrarle a la disquera que yo tenía visión y la fórmula mía ha sido que mi disquera es un aliado no es que yo dependo de la disquera para mí la disquera es una botella de nitro yo soy el carro y yo tengo el motor sí pero muchos artistas el fallo que usan es que se creen que la botella de nitro es la que los va a mover y no que ellos son el carro y ellos son el motor y son los que tienen el timón sí se enganchan se enganchan y esperan esperan oportunidades que no existen que no existen muchas veces acá entre nosotros yo he tenido que adelantar el paso de mi dinero y cosas para mi promoción porque entendemos que una compañía que tienen que aprobar presupuesto que tienen que pasar por diferentes personas para que aprueben las cosas totalmente tu proyecto y a veces el tiempo de tu carrera y la música va más rápido que eso y tú tienes que ejecutar y moverte y traer resultados porque el timing ahora con las redes sociales es muy importante es muy importante también son disqueras que no necesariamente conocen 100% como es el mundo en el que tú te mueves porque vienen de otro mundo con otras estrellas de otro género que trabajan en un tiempo más lento y se trabaja de otra forma y Arcángel ha reiterado en varias entrevistas que ha ofrecido a los foques radio le agradezco mucho a Austin Santos donde quiera que estés de que la industria de la música la controlan personas que bueno la de la música urbana la controlan personas que no escuchan música urbana para no darle un toque racial al comentario y un ejemplo de lo que tú dices es aquí en República Dominicana hay asociaciones de DJs o sea corporaciones de DJs y todo eso entonces como tú a una persona de una disquera que no conoce el movimiento de República Dominicana tú firmas con ellos y tú le tienes que decir mira yo tengo que tocar en este aniversario de esta asociación de DJs ¿cómo es eso? o sea hay cosas que no van a entender lo que tú dices hay cosas que no las entienden y son riesgos que uno se tiene que tomar ¿me entiendes? todo siempre va a ser un riesgo al sol de hoy yo te pongo un ejemplo yo acabo de sacar dos temas de cantazo ¿sí? que el de Maistawa y el del alfa el de Maistawa y el del alfa y a la disquera al principio no le hacía sentido y entiendo su punto porque no le hace sentido porque tú tienes que ver los posicionamientos en las plataformas digitales tienes que ver los espacios en la radio y también en las plataformas porque no le van a dar no le pueden dar con tanto contenido que hay el mismo cariño a los dos temas 55 mil canciones diarias se suben a las plataformas digitales según datos recientes ¿me entiendes? entonces se ve como una locura y ellos al ellos ver los números y el negocio dicen no me es factible sacamos uno primero y luego otro y luego otro hay que avisar con tiempo ahora las plataformas hay que avisar hay que entregar todo con tiempo y yo le dije ahí es donde está mi punto que eso es lo que va a hacer todo el mundo yo quiero hacer todo lo contrario y tomarme riesgo pero es que no nos hace sentido somos más de 13 millones de visitas los videos en días en youtube no me dicen no nos hace sentido porque estamos votando una vale y yo no la estamos votando te explico que es lo peor que puede pasar que una se pegue más que la otra pero le estamos dando al público contenido que ahora es lo que necesitan porque no tenemos show y ahora con el éxito de las canciones ¿qué te dicen? eres la bestia otro punto te anota otro punto lo mismo pasó cuando hicimos Creepy Cush cuando hicimos Calma o sea eran temas que estaban fuera del radar de ellos Creepy Cush primero no hacía sentido porque la radio no lo iba a tocar los premios no me iban a dejar cantar ese tema por su contenido explícito sí y yo le dije por eso es que va a funcionar porque la gente va a buscar lo prohibido y es otra cosa totalmente distinta a lo que está pasando y fue lo que pasó fue la puerta que se abrió con los americanos tuvimos un Travis Scott una Nicki Minaj que no miraba el reggaetón no lo miraban no y Calma llegó en un momento donde el trap tenía una estelaridad única Calma un tema pop sí un tema un tema que era era un jingle de una cervecería en Puerto Rico y a mí me gustó en lo personal y cuando pregunto mira que van a hacer con este tema no eso fue un jingle que hicimos para esto y no le hemos visto resultados no creo que hagamos mejor hagamos algo nuevo y yo le dije no ese ese es el tema y me tocó a mí apostarle con Frank hacer la vuelta para poder demostrarle a ellos que iba a funcionar cuando funciona ahí se une todo el engranaje y no podemos ver mal a las disqueras porque hoy te digo ellos son un nitro ellos son una turbina que hay que saberlo usar a favor de nosotros y ese es el error de muchos artistas que pretenden que eso es todo y se echan para atrás no tú tienes que hacer tu diligencia tú tienes que jociar tú tienes que tener tu visión y traerlo a ellos porque ese es el complemento que te vaya porque ellos tienen demasiado de muchos tentáculos que van a hacer que tu música llegue más allá ¿cuándo decides cambiar la imagen? no tenías tatuajes te llenaste de tatuajes la barba y todo eso es que tú sabes como yo empecé bien chamaquito y en el momento que yo empecé me cohibí de ser yo en muchas cosas por la aceptación porque quería entrar en unos premios quería tener endorsement de marca entonces en ese momento todavía en el año que yo empecé lo urbano todavía era como que un poquito uy ¿me entiendes? había cierta resistencia había cierta resistencia y me cohibí de muchas cosas ya cuando empiezo a entender el negocio empiezo a entender muchas cosas a descubrirme más yo como artista dije ya yo voy a ser yo yo voy a ser yo y no voy a luchar en contra de mí mismo para lograr una para lograr alcanzar una posición que yo quiero porque no me estoy sintiendo cómodo que lo voy a lograr como quieras y tengo talento si está para mí está para mí y cuál fue el primer tatuaje el primer tatuaje fue este de mi abuelo que en paz descanse desde que se quitó la vida lastimosamente y fue el primer tatuaje que me hice dembow ha aportado mucho este género has hablado a favor siempre el primer dembow que escuchaste ¿cuál fue? ¿te recuerda? el primer dembow que escuché pues tú eres fanático total si si tú fueras programador de Spotify Apple Music el dembow fuera otro mundo el primer dembow yo creo que yo escuché fue el de con los pies de Gimbala no el del Chuape ponme todo eso para adelante para adelante ese ese fue el primer dembow que yo escuché ahí arrancó la vaina ahí yo dije el diablo que es esta vaina si el primer dembow que grabaste el primer dembow que grabé fue Pablo Elú con el Alfa me acuerdo que Cochi fue el que me conectó con él después grabé Chapa de Calleón con el mayor y no sé si el tema con Mozart entra en la región del dembow es como un dembow como un par de velitas pues se flow si pero yo no lo veía es más soft es más soft yo no lo veía como un dembow no es dembow super ratatá que tenemos exactamente por eso ustedes lo limpiaron por eso te lo digo ese tema no lo vi como como dembow porque era más o menos lo que yo hacía pero un poquito distinto me entiende no tenía esa esa repetición de tatatatata como hace como hace el dembow tan callejero tan repetitivo exactamente se te hizo difícil montarte en ese dembow ratatá después si no lo entendías la velocidad no lo entendía porque el primero que me monté fue en el del Alfa y no lo veía en el que diga en el de Mozart y no lo veía como un dembow porque lo veía algo parecido a lo que yo hacía se te hizo fácil se me hizo fácil cuando cuando Cochi me enseña lo del Alfa de Pablo de Luz que decía el diablo que esto es todo a las millas como yo como yo me engancho ahí y le cogí el swing después llegó el mayor con la de Chapeca llegó ahí le cogí el swing y ahí llegó el farruco dembow y ahí llegó el farruco dembow ¿qué te encanta del dembow? es que tiene la esencia brother tiene eso que yo creo que nosotros en el reggaetón lo perdimos por el crecimiento que tuvimos ¿me entiendes? evolucionamos tanto y tanto y crecimos tanto y tanto que se perdió quizás ustedes yo entiendo que a veces ustedes dicen coño es que eso no es un video de calidad para no con un basefón una hookah cuatro chapas meneando frente al barrio pero eso es lo que hace a veces es la cultura ¿me entiendes? es la cultura del dembow y nosotros perdimos eso por crecer que no está mal que hayamos crecido no quiero que me malinterpreten pero va a tener que crecer el dembow obligado no, claro el dembow tiene que apuntar para allá pero lo que lo está haciendo ¿cómo te digo? especial y diferente especial y diferente ahora mismo en estos momentos es eso ¿me entiendes? ese grajo no sé si tú me entiendes es orgánico es orgánico no esforzado no esforzado y yo sé que el dembow va para donde va el reggaetón ¿me entiendes? porque ahora mismo es cuestión de que los que están arriba del dembow se unan como lo hicimos nosotros en un momento dado porque ya están en el gusto popular ya el dembow ya no es un secreto a voces ya el dembow está en el gusto popular y gusta y hace manejarle el esqueleto a cualquiera cuando hablas de de la esencia hay un debate con esto del reggaetón de que si murió de que si está vivo ¿qué tú piensas sobre eso? el reggaetón no ha muerto porque sigue siendo sigue siendo el género híbrido principal matrix donde todos los otros géneros se conectan para poder sobrevivir ahora mismo pero es lo que yo digo que lo dije en una entrevista yo si pienso que en un momento dado el reggaetón se prostituyó y me comieron si lo recuerdo me cayeron chinches pero yo tenía la razón porque malinterpretaron de la manera que yo lo dije pero es la realidad porque cualquiera hoy en día para entrar a los billboards o entrar a una programación racial o entrar a los playlists más grandes que hay tienen que meterle la batería del reggaetón por debajo para que lo vean como urbano y estén en la onda que está pasando ahora o sea que cualquiera se le puede meter al reggaetón ¿Consideras tú que el reggaetón salvó la industria de la música latina? Claro que la salvó la salvó sí Y en vez de tú decir que se prostituyó ¿por qué no decir que fue generoso el reggaetón y salvó muchas carreras? Porque volvemos ahora los que no sabían de la música que solo sabían de números eran los que estaban controlando y por controlar y ver más allá estaban matando la esencia y matando a los que realmente estaban haciendo reggaetón no le estaban dando la oportunidad de unos premios no le estaban dando la oportunidad de un espacio radial por ejemplo venía te pongo un ejemplo sin o sea sin menospreciar sin crear controversia sin sin decir algo que fuera de contexto venía una Shakira que canta otra cosa totalmente distinta por un ejemplo un Enrique Iglesia un Ricky Martin y le ponían un dembow por debajo a lo que estaban haciendo que era pop y los ponían a competir con nosotros en la misma categoría los encasillaban sin ellos haber cogido el trote sin haber cogido el trote entonces los premios eran para ellos los posicionamientos eran para ellos entonces ¿qué pasa con los que estaban haciendo reggaetón de verdad? no había oportunidad para ellos pero eso es algo que no es culpa de ellos no es culpa de nosotros sino de la gente que en ese momento estaban moviendo las fichas tanto en la radio como en los premios ¿cuándo decides formar la disquera independiente? Calvo Calvo Fiber la disquera yo siempre lo vi como un sueño como te dije era bien fanático de Héctor y el mismo Don y yo vi lo que hizo Héctor cuando hizo Goldstar tenía Yomo tenía varios y para mí yo decía coño esto esto hay que seguirlo pero dejaron esos legados a mitad no hubo como que una continuidad ¿me entiendes? y yo no lo entendía yo decía pero ¿y por qué? pero cuando tengo la mía me he dado cuenta que no es lo que tú hagas no es el sello es la capacidad del artista volvemos a retomar la conversación del principio el artista tiene que ver a su disquera como un aliado como un aliado no como tu jefe no como el responsable de todo lo que te pase si vienes a ver todo lo que estamos hablando vuelve y cae en el mismo círculo Olmai fue parte de tu disquera ¿cómo lo conociste? ¿qué sucedió con él? ahí tiene una situación delicada que la vemos en las redes sociales ¿lo ayudarías tú? sí cien por ciento yo el Mairi mira el Mairi cuando yo lo conocí el Mairi ni hablaba y el Mairi era un chamaquito que cuando llegó a mí llegó por Luisito El Bairu él no tenía un tema grabado él tenía versos pedazos de canciones porque él grababa a otros artistas él grababa a Brian Mayer grababa a otros chamaquitos eso era lo del grabar y cuando yo escucho un verso de el Mairi yo digo diablo este chamaquito la tiene y le digo Luisito tráeme lo que queremos filmarlo yo el Mairi emocionado se volvió loco esto lo otro hicimos dos o tres temitas montamos la vuelta lo que yo siento que pasó con el Mairi es que le llegó todo muy rápido de cantazo y yo era una persona que no estaba lista para el éxito y para todas las consecuencias que trae la fama y todo esto de cantazo y perdió el control perdió el control lastimosamente cuando lo ves en las redes actualmente que piensas me da mucha pena brother me da mucha pena porque yo siento que el Mairi si se hubiera dejado llevar y no lo hubieran pasado las cosas del destino Dios sabe por qué hace las cosas yo no puedo reclamarle a eso yo siento que el Mairi podría estar ahora mismo un nivel de Anuel un nivel de Ozuna para allá arriba ¿me entiendes? un nivel que otros artistas están en ese calibre el mismo Alfa el mismo Bad ¿me entiendes? porque él viene de esa cepa de ese mundo y el impacto que tuvo desde el comienzo de su carrera fue muy grande incluso mira si el Mairi estaba destinado a ser grande que de un momento a dos pidió a todos los fanáticos en contra mía sin yo no tener nada que ver con lo que le pasó o sea yo sentí el torque del chamaquito y ahí yo dije no este chamaquito nació para hacer otra cosa o sea yo no me equivoqué en la visión que yo tenía la canción Shosha ¿cómo tú defines ese tema? cuando yo escucho la canción que me lo envías que te agradezco la confianza tiene diferentes mezclas termina tallata el dembow con el Alfa cómo surge esta canción un video bien divertido muchos personajes en el video cómo se da esta canción era para para el álbum de las gálgolas de Alex Gálgola le va un día al estudio un álbum que va a lanzar nuevo me dice no te quiero dejar fuera el disco por favor montame un tema yo empiezo a montar el tema y yo empiezo le digo a los muchachos y a los muchachos háganme una base bolero todo el mundo me dice una base bolero si háganme una base bolero si inicia con bolero si porque quiero hacerle la intro a un bolero y que después cambie a reggaetón quiero meter la misma quiero aplicar la métrica que apliqué la tóxica que me funcionó pero los muchachos no entendían empiezo la hago cuando ya monto el intro monto el coro le digo le voy a poner al coro una palabra que cree controversia que es la palabra de culo yo no voy a llorar algo que se identifique todo el mundo todo el mundo se deja le digo Ale que tu crees el tema y el me dice no eso esta muy fuerte eso dame otra cosa ah no lo quiere pues esta bien normal me quedo con el tema yo te hago otro al otro día llega Alfa al estudio ha grabado otra cosa conmigo y le digo Alfa tengo un tema y lo quiero cambiar para Dembow y Alfa me dice pero o sea tiene bolero reggaetón Dembow pero pero que es eso Farro no yo dije olvídate de lo que yo estoy cantando al principio monte una base Dembow haz lo que tu sabes hacer habla de esto que yo lo voy a poner con mi tema y esa es la canción de nosotros y Alfa pues tu sabes que Alfa es conmigo el loco me dijo yo lo hago se sentó empezó a montar las baterías con Charo montaron la vuelta hicieron una canción aparte o sea la parte del Alfa es una canción aparte aparte del proyecto y Alfa se fue y después me senté yo al otro día y mezclé todo mezclaste todo cuando escuchas el producto final yo me volví loco porque es que te cambia de emociones tres veces en un solo tema no te aburres el feedback ha sido único en las redes sociales el feedback ha sido único y cuando Alfa lo escuchó me dijo diablo que tu hiciste y yo le dije mezclé los dos mejores géneros el reggaetón y el dembow pero un artista que eres muy del llevadero con la vibra si para grabar contigo como la cosa tiene que tiene que ser buena gente no tiene que estar pegado no tiene que ser el número uno me tiene que gustar tu música y te tengo que ver que seas puro tú lo vides porque ya me ha pasado he grabado con gente por negocio y no no ha funcionado me grabo por gente que se han vendido de una forma y no no me di a la tarea de conocerlo y le abrí las puertas de una y ya salió mal pero si grabo con personas que han sido genuinas y son puros y ha funcionado este nuevo disco que de especial tiene para ti este disco es bien especial para mi brother porque este disco trae una historia detrás el disco se llama La 167 este disco que voy a lanzar es mi último disco que cierra mi contrato con Sony este este disco lleva el nombre de la carretera principal que pasa por Bayamón que es mi pueblo y ahí en esa carretera está una bomba de gasolina que era de mi abuelo que fue el que te dije que se quitó la vida él él tuvo unos problemas económicos y estuvo a punto de perder todo su patrimonio que era esa bomba de gasolina de unos terrenos y no supo lidiar con la situación lastimosamente se quitó la vida y eso todo eso quedó endeudado en el banco con los herederos y está a la vuelta y yo dije yo tengo que rescatar el patrimonio de abuelo de alguna manera u otra y a mí me ha ido bien pero no me sentía preparado porque quería crecer yo en la música primero como para rescatar eso y yo digo yo creo que este es el momento este es el disco esta es la historia y con esto yo voy a rescatar esto y es algo que va a marcar mi carrera va a marcar mi familia mi descendencia y va a marcar lo que soy yo y por eso le puse el disco la 167 y estoy trabajando este disco con mucho amor porque quiero que funcione y bueno si vienen los chelitos pues le rescatamos al puesto abuelo ¿me entiendes? y se queda en la familia o sea lo generado con el disco es para para ese legado de tu abuelo que tanto luchó exactamente rescatarlo para la familia para la familia wow a nivel familiar ¿cómo te sientes? los hijos todo eso estoy bien tengo tengo cinco hijos no he sido el como te digo no he sido la mejor pareja porque como ser humano todos fallamos pero con mis hijos siempre voy a estar ahí y son mi motor y te digo amo a mis cinco hijos y es lo lo mejor que tengo en mi vida esa parte que no podemos viar República Dominicana fue parte de esa historia que te marcó que fue la cuestión que cuando te detuvieron y eso ¿qué experiencia aprendiste de esa situación? aprendí mucho brother porque cuando ya tú eres una figura pública y pierdes tu privacidad te vuelves un blanco eres una carta para muchas personas y tienes que ser más cuidadoso de las cosas que haces con quien te relacionas todo lo que pasa a tu alrededor te chispotea ¿me entiendes? y quizás tú puedes ser una persona que está claro en lo tuyo pero nada más por ser una ficha para sacar de provecho a otra persona te van a utilizar la que te quiero llevar es que fue un descuido mío a mí se me olvidó que yo andaba con ese dinero ahí porque estuve una semana por acá y yo nunca ando con dinero encima así no me gusta y dentro de mi inocencia dije mira si revisa eso ahí está todo bien porque no pensé que estaba haciéndone malo y me cayeron todos esos chinches encima que o sea tú no sabes qué tan tan alto estás o qué tan importante eres para mucha gente o en qué tanto te pueden tratar de hundir o tratar de hundir o juzgar solo por tu posición ¿me entiendes? y yo aprendí coño yo soy farruco yo tengo que cuidarme más ¿se exageró cuando te colocaron ese uniforme y todo eso? eso se exageró eso se exageró se exageró pero ahí arriba hay un Dios ¿me entiendes? y cada cual ¿verdad? yo como todo hombre afronté mis consecuencias pedí disculpas si a alguien ofendí este asumí todo lo que venía aún sigo en el proceso ¿qué tiempo te toma ya terminar el proceso? bueno fueron tres años de supervisión ya creo que me faltó un año ya para salir de esto ¿te afectó en tu carrera? sí perdí perdí mucho dinero perdí shows perdí contratos con marcas porque ya cuando tú tienes una convicción muchas marcas no se quieren cuidar y no quieren relacionarse contigo perdí espectáculos a los cuales no pude viajar porque no podía salir el daño también psicológicamente la presión que me cayó encima porque no sabía que iba a pasar conmigo ¿me entiendes? si me iba a ir preso que iba a pasar o sea lo menos fue el dinero fue toda la presión encima mediática mediática y en sí lo que te digo el aprendizaje de que me tengo que cuidar más como persona y que a veces no hay mal que por bien no venga te dio metido en el estudio haciendo drill dime este movimiento ¿tiene futuro? fíjate en lo personal me gusta mucho me llama la atención ay me encanta el trap yo escucho trap me gusta el deambolo me encanta el reggaetón el drill lo siento tiene como algo distinto o sea es bien parecido al trap pero por lo menos uno que rapea uno escribe uno monta me gusta como flota uno encima de una pista de drill como son los bajos como el tiempo la batería no hay una formalidad tampoco es como el dembow también sí es orgánico es como que todo es lo que te da la gana encima de la pista y se escucha bien el bochinche con un tecachi llegaste a una discoteca con el alfa como se dio había mucha tensión en la discoteca esto fue bien loco alfa me dice con la fiebre vamos a salir que quiero estrenar el carro y alfa puede hacer coro conmigo todos los días él se pasa conmigo y me dice vamos y yo pero tú crees porque tú sabes que a mí no me gustan esos lugares así bien finos yo soy más ratatá yo soy más guaguaguá y él me dice no vamos para allá vamos para allá y de allá le vamos y pues llegamos nos dan la mesa de nosotros nosotros estamos ahí yo no me percato cuando yo miro para adelante al otro lado de la discoteca está tecachi pero yo no yo no veo y que le dio calor y que él tenía la camiseta y se la quitó cuando te llegó yo no veo bien porque hay un rellero igual de espaldas y yo dije será el príncipe de Abu Dhabi quien está ahí hay un cónsul un petrolero o algo y cuando veo el pana cantando sus canciones y brincando y grabándose y yo le digo alfa mira quien está ahí y alfa y yo nos echamos a reír le cura ¿verdad? nos estamos curando pero como el que no la debe no la teme pues nosotros seguimos bebiendo seguimos fumando hookah ya de nosotros y el DJ empieza a poner Dembo y ya tú sabes que la discoteca hizo sí ponen las canciones del alfa que si 4K que si Singapur y el hombre como que yo lo veo que se quita la camisa empieza a grabar se le empieza a hacer señales al DJ y yo dije ¿qué le pasa a este tipo? y yo dije para lo mejor se sofocó porque llegamos nosotros y tú sabes lo que estaba en la discoteca era Antón Latino una discoteca latina y yo veo que de momento quitan los Dembo de nosotros y ponen todas las canciones de Tecachi y yo veo a Tecachi brincando y grabando y usted dice ¿disfruta la música de él? ah normal porque nosotros estamos viviendo nosotros estamos curajeros ¿me entiendes? y yo digo alfa veate ese loco vamos a seguir aquí y de momento el DJ vuelve y cambia para Dembo y en una yo lo veo y lo mango y veo a Tecachi bailando Singapur y dice ah coño el tipo fuck está en Testejo de Tecachi pues normal no hubo nunca un forcejeo y una mala vibra una mala vibra como que él está allá y nosotros acá él es Tecachi y nosotros somos nosotros ¿y por qué la presión del comentario? pues no entendí nosotros nos vamos a la discoteca eso fue domingo y a los cuatro días él sube ese video que no sé cómo fue porque nosotros si tú ves nosotros estamos en el mundo nosotros yo estoy hasta hablando con el alfa y el alfa está así pero porque es normal cuando tú escuchas la música tú estás envuelto y el hombre sube señalando y diciendo pues que es don don como que era para nosotros como que no estaba fronteando y yo dije este loco porque si hubiera sido que hubiera una mala vibra y un fronteo nosotros lo hubiéramos grabado a él bailando Singapur y le hacíamos así desde acá porque nosotros lo vimos lo grabó la novia y lo grabó la novia imagínate si nosotros no estábamos en él y cuando él se fue él podía dar la vuelta y pasar por enfrente de nosotros con todo su escuadrón de seguridad y él no pasó él se fue por allá por donde mismo estaba él sabrá saliste en el video de Bugatti ese carro señor ha traído mucha controversia ese Bugatti del diablo ese Bugatti muchas horas de 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 tensión que tú piensas sobre toda esta situación de ese carro que está cabrón lo que hemos parado por por un carro ¿me entiendes? ¿qué te puedo decir brother? ahí se vieron muchas cosas se vieron muchas cosas se ve que que me incluyo todos tenemos que que aprender todos 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 me incluyo me incluyo a mí me incluyo al alfa me incluyo a los fanáticos me incluyo a los otros también que estuvieron involucrados en 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 esta vuelta no nos podemos dejar materializar nuestros corazones ni ni mirarnos por lo que podemos comprar o por lo que somos ¿me entiendes? nosotros no somos lo que podemos comprar nosotros somos más allá que eso y es triste como como casi se divide en dos islas por un maldito carro ¿me entiendes? y mano me da me da mucha tristeza brother porque vi muchas cosas que no que no me gustaron que no me gustaron y y no quiero seguir revolcando la mierda porque ya es como quedar cuatro pasos para atrás a lo mismo pero hubieron cositas que no que no tenían que pasar con esto yo creo que todos tenemos el derecho a brillar todo cualquier persona se puede comprar cualquier cosa y y y no tenemos que o sea nosotros no somos lo que podemos comprar es lo único que tengo que decir sobre eso República Dominicana ¿qué te trae? pues estoy por acá finalizando mi álbum y tenía que sentir la vibra del testeo de acá para terminar el álbum porque hay que transmitirlo lo tigre tan loco contigo en el Instagram si no yo me curo tú sabes que mucha gente la melisa Farruko primero los jamaiquinos ahora el dominicano ahora esto los otros no es que ese soy yo yo soy un tipo que que yo soy abierto ¿me entiendes? a mí a mí yo no tengo careta yo no tengo yo no tengo un personaje yo soy un tipo que yo me alegro del bien de los demás me gusta la vibra me gusta que todo el mundo esté bien admiro sin sin tema no sé si tú me entiendes yo veo artistas que no suben canciones de otros artistas escuchándolas cabeceando porque piensan que se ven mal o se ven lambones no sé si tú me entiendes a mí no me importa eso a mí me gusta una canción de Kiko que está por ahí y yo cabeceo con la música de Kiko y digo coño Kiko que duro eres hermanito y me grabo y todo me curo porque ese soy yo hasta un hasta un hasta un le robaba a Kiko y he hecho la canción La Pámpara ¿me entiendes? porque ese es mi corazón ese soy yo pero hay mucha gente que que oculta eso hay muchos artistas que no les gusta que dan ese mundo que nada más vean que ellos son los que son que ellos son y eso está mal tú tienes que quedársela al que es ¿me entiendes? lo mismo me dicen a Farro tú a un nivel que tú estás y tú grabas con todo el mundo y yo no es que yo grabe con todo el mundo es que yo grabo con el que me gusta y con el que me corre la vibra ah que tú no te das tu valor que tú no te das tu lugar no es eso mi hermano es que yo hago música porque me gusta yo no hago yo no hago música para hacer número uno yo no hago música para hacer número si yo quisiera hacer eso pues yo me meto en un frasco me vuelvo exclusivo y digo voy a grabar solo con el que esté pegado ahora o voy a grabar solo con el que me traiga número hay a quienes le funcione esa receta bienvenido sea que Dios los protege y los bendiga pero mi corazón es otro y esa es mi manera y esa es mi forma de ser gracias Farruko por esta entrevista histórica que me gustaría cerrarla con un mensaje a ti mismo ¿qué tú te dirías a ti mismo para cerrar esta entrevista? ¿qué yo me diría a mí mismo? sí que no sea tan mamahuevo y tan bueno y no le abra la puerta a todo el mundo que hay gente que hay gente mala en este mundo te acabaron la entrevista la puerta la puerta Gracias.